No reflejará la realidad de la impunidad y de la torturación de justicia ineficiente y con publicidad. En cambio, es probable que se repita lo que ha sucedido en otros años. Un convenio de fotografías de Carlos Amarripa, acompañado de cifras abañadas, para monar al relato de un superfuncionario que intenta proteger la impunidad en el Estado. Lamentablemente, no es la primera vez que se relata la historia de un superfuncionario por parte de Acción Nacional, pues anteriormente sucedió, como ahora ya todos nos dimos cuenta, con Gerardo García Luna, hoy declarado culpable por una corte de Estados Unidos. Desde Morena, seguiremos insistiendo en la necesidad de la remoción de Carlos Amarripa. Sin embargo, mientras eso se logra, también buscaremos otro tipo de medidas para contribuir a romper el pacto de impunidad que estamos viviendo y que están viviendo todos los parapagentes. La primera de ellas, de estas medidas que vamos a tomar, será presentada precisamente en la sesión del primer día de mañana, en la cual propondremos la creación de una comisión legislativa que sea especial para dar seguimiento a las muertes violentas de las mujeres en Guanajuato. En el pasado, hemos denunciado que existen serias dudas razonables acerca del adecuado registro de feminicidios y otros tipos de muertes violentas de mujeres, en las cuales este poder legislativo tiene que volver a ver y a revisar. Por esto, esta comisión, de la cual ahorita les comunico, atenderá el estudio, el análisis y el seguimiento de la Política Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia con perspectiva de género, específicamente en lo referido a las muertes violentas de mujeres en Guanajuato. Por mi parte...